Conmute el ritmo y con los santos de Chipote, Mix la gorda Y para mi cosa y eso, la policía nacional del Perú Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón Y también para mi amorcito, Martín Coñemero Para pasar el invierno, para pasar el invierno Pesa 130 kilos, se come un lecho entero No me importa que se adorta, si va a correr, no la quiero Si va a correr, no la quiero Y un solo para Mecosa Norte Alimentate, pa' que me rompas el todo Alimentate, almirájate, me gusta más Alimentate, almirájate Quique Urquia, y supe mi pelo que está Traes compa y gato, cuantas veces me ha dicho Pero muy sin permiso, hay que ser compa y Y lo voy a matar por él Por decirme gato, aquel gato encerrado Si ahora mismo en el acto, te lo voy a implicar El gato casi raro, el ratón se come el queso El queso no da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos manos, ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato, por qué, por qué, por qué Por decirme así, sí, por decirme que, que Que por decirme así, sí, mira por decirme que Que, que, que por decirme así, sí, hay por decirme que Que, que, hay por decirme gato Salud, salud, salud Y la reina del sur Por decirme gato, soy yo mi compadito Pero que viva por decirme gato, pero que lo hace mi compadito Y yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Y yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Fiena Estaba comprometida, estaba comprometida Como un florito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Fiena Estaba comprometida, estaba comprometida Como un florito de sociedad Un día me pidió permiso pa' contraer matrimonio Como un florito pintado que dicen que es un demonio Y yo lo encontré en el truco, con el truco, con el truco Con ese toro pintado que dicen que es un demonio La vaca blanca se me marchió Ay, 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 ese turito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me vació Ay, 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 ese turito se la llevó Fue hermanito de los animales Y en las tumbas, oye Oscar Y para mi cumbas, Poco Trina, la gente de San Vite ¿Y cómo dice, chimane? Siempre tu corazón, mamita Ay, 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 la vaca blanca se me marchió Ay, 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 ese turito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me marchió Ay, 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 ese turito se la llevó Y para Jorge, como su cariño, que parte de los músicos con swing Y para la gente que está en las redes sociales, un saludo para cada uno de ellos Los santos de chimbote Los santos de chimbote Y que urcia y orquestra de nivel, te decimos Toma tu leche, con tu entidad 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 Toma tu leche, con tu entidad